Acá, allá y a los de aquí, que bueno, ahí dicen que hay quien viene en vivo, eh, felicidades a los que vinieron y pues bueno, los que están allá, este, hoy vamos a empezar, vamos a hacer rápido los 15 minutos acá de redes porque hoy si nos hacemos una respiración larga, vamos a hacer un ejercicio fuerte y un regalo que tengo para los que vinieron para que, creo que forma parte de, la vez pasada decíamos que este asunto de la respiración a nivel general nos llevaba a cuestionarnos si estábamos en nuestro lugar o no, ajá, y a veces, ah, tenemos esta, esta connotación de que todos tenemos que hacer lo mismo, está, yo les digo así, son como las modas, no, entonces de repente hay una moda acerca de que, ah, la salud y el bienestar, o sea, ahí todos queremos estar mejor, ponemos más atención en nuestra salud y hacemos cosas padres como meditación, hacemos cosas, este, como ejercicio, ah, yoga, este, las que tú quieres, ah, y empiezan a convertirse esas modas en tendencias, ajá, entonces voy a poner un ejemplo que no tenga que ver con esto, porque no nos sentamos ofendidos, cargamos en esto, entonces, ¿qué pasa?, vamos a poner el ejercicio, ¿no?, le empiezan a hacer muchos gimnasios, ¿no?, y entonces sí es cierto, o sea, se requiere más personas que, pues, sean instructores, que tengan experiencia, y son como las profesiones, de hecho esto siempre ha pasado, lo pongo ahorita con cosas recientes, pero siempre ha pasado, hubo un tiempo en donde estaba moda ser ingeniero, porque estaba en crecimiento, en la ciudad, ¿no?, y los arquitectos, y luego tuve moda, bueno, en la parte de ser médico, ser doctor, o sea, cada, cada, digamos, época tiene como sus modas, el problema cuando nosotros no encontramos nuestro lugar, es que nos vamos con esas modas, y por eso siempre, en toda profesión, en toda actividad humana, existen los que sí tienen la vocación, que encontraron su lugar, y los que no, y entonces por eso decimos siempre hay buenos, no tan buenos, y malísimos, ¿no?, o sea, que se fueron porque era lo que había, ojo chicos, que me estén escuchando, que estén apenas decidiendo a qué van a dedicar su vida, ajá, digo, suena fuerte, pero a mí me va a tocar ahorita, en estos tiempos, chavos, que lo único que les importa es, ¿qué profesión me va a dar ganar?, ¿qué profesión me va a dar ganar?, ¿no?, entonces ahorita está de moda que, ¿qué es lo que más nada te da, y rapidito, todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿vale?, entonces, bueno, y entonces, ¿qué quiere decir?, que todas estas generaciones no hemos aprendido a tomar nuestro lugar, ¿vale?, y entonces nos vamos por modas, ¿no?, y entonces, el hecho de que hagamos algo que es bueno para nosotros, no quiere decir que automáticamente me voy a convertir en alguien que va a dar o facilitar, ¿no?, entonces, que está pasando mucho en el ámbito del fitness y del wellness, ¿sale?, o sea, hacemos algo que nos hace sentir bien y entonces ya queremos profundizar y nos queremos volver instructores, facilitadores, terapeutas y todo este rollo, entonces esto está creando una situación, yo les llamo así, un desequilibrio del ecosistema, la vez pasada estaba poniéndoles de, ¿qué era más importante en el mundo vegetal?, el pasto, la rosa, el limón, el roble o la secoya, ¿no?, la secoya, sí se entiende que cada uno tiene su función y que si estamos compartiendo situaciones de salud y de conciencia, pues es para que cada quien tome su lugar, necesitamos de todo, necesitamos de todas las personas con sus diferentes habilidades, pero tienen que descubrir sus habilidades, si no descubren sus habilidades, lo único que vamos a tener es, otra vez, una moda creyendo que al hacer cosas que nos traen salud, ya estamos en nuestro lugar, esto es bien importante, a veces creyendo que hacemos cosas que nos traen salud y nos dan una cierta estabilidad, eso ya es encontrar nuestro lugar, y no es así, y no es así, ¿no?, entonces ahí esta parte yo le llamaría no todo es para todos, ¿vale?, no todo es para todos, no, entonces, felicidades a los que están conectados, que nos están viendo, felicidades a los que vinieron, porque al final hay un sistema, que te está diciendo, porque ya no tenemos tan metido en nuestro cerebro, que el día 15 y 16 hay que festejar, hay que comer, hay que ponerse hasta las chanclas, o sea, y después una hambre, ¿quién va a trabajar al siguiente día? O sea, nuestro cerebro ya está tan programado, que aunque no lo hagamos, nos cuesta trabajo, de hecho, una de las razones, ok, hoy Oñoko, ¿verdad?, oñoko no tiene actividad, está cerrado, ¿vale? Pero, ¿por qué decidí que sí se iba a hacer, que sí se iba a transmitir y que sí íbamos a estar aquí aquí en presencia, nada más para poder reafirmarme a mí, ya no es para demostrar nada a nadie, para reafirmarme a mí, el hábito de hacer algo que no había hecho, es como decir, el sistema no está cambiando, yo siempre les digo a la gente con la que trabajo, el mundo no está cambiando, pero eres tú el que cambia, eres tú con tu nueva versión que está haciendo cosas que antes no hacían, una de las cosas que nos está permitiendo todo esto que está pasando es agarrar y decir, ¿sabes qué? No encuentro mi lugar, pero mínimo empiezo a hacer cosas diferentes, empiezo a hacer cosas diferentes, entonces aquí voy a poner algo un poquito fuerte, yo sé que a veces nos escuchan, nos ven y decía, yo soy un poco disruptivo, o mucho disruptivo, pero ahí están las tradiciones, y no me voy a ir a tradiciones grandes, me voy a ir a tradiciones familiares, ¿sabes? Tradiciones familiares, ¿para qué no hay más? Entonces, la tradición familiar dice que el 15 de septiembre hay que hacer pozole, ojo eh, yo ayer comí pozole en familia, ¿sabes? ¿entienden? Ajá, entonces, ok, no estoy diciendo que estén mal esas cosas, simplemente es que si llevas 10, 20, 30, 40, 50 años haciendo exactamente lo mismo, ¿dónde está el proceso de evolución? No, ¿dónde hay esa evolución? A ver, vamos a poner algo, los abuelos me decían, Omar, ¿quieres meterte en problemas? Ve en contra de la naturaleza, haz cosas al fin naturales, uno de los problemas que tenemos es que queremos perpetuar las cosas, ¿sabes? 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 ¿si? O sea, te gusta algo y dices, hasta que las muertes no sepan, hasta que las muertes no sepan, no, entonces digo ahí, bueno, entonces, luego por eso hay tantas cosas, ¿a has? Entonces, bueno, ¿qué es? Yo no quiero dejar de tener lo que a mí me gusta, y entonces de repente nosotros mismos evitamos nuestra evolución yo compartí con alguien y le decía bueno, a ver, mira haz de cuenta que este es tú y hay veces que encuentras personas que dices ¿sabes qué? me late llámenle a esos que les dicen hasta que la muerte no se va hasta que la muerte no se va llámenla de que se va un talento y entonces ok, ¿qué crees? esta persona por algo está aquí en mi mes en las cosas que tiene ¿no? y tomas esa decisión de que va a estar ahí hasta que tengas bien ¿sabes? o sea, ahí está esa parte bonita, romántica que todos tenemos para creer que no soy grinch de las cosas padres que hay en el sistema pero ¿qué es lo que lo que en algún momento necesitamos? para poder fluir evolucionando ok me queda claro que yo no voy a estar peleándome conmigo de de saco de mi vida y nunca más pero sí puedo ser muy honesto conmigo porque yo estoy cambiando yo estoy creciendo yo estoy evolucionando y poder decir pero la forma en que convivimos cambia porque además estoy tomando conciencia de algo que es natural sí o no todas nuestras relaciones cambian porque si yo cambio ya no nos llevamos igual ¿vale? o sea, de repente esta parte de me quedo por la relación de pareja y entonces siempre pasa que después de un periodo de tiempo ya no te gusta igual ya no te cae igual ya no sientes lo mismo y de repente dices ¿qué está pasando? entonces ya acabo allá va no es cierto la naturaleza no siempre es primavera ¿sí? entonces en esta parte importante de poder decir ¿sabes qué? vamos cambiando esa semilla de aguacate se convirtió primero en una matita y luego se convirtió en una cosa y dependiendo de lo aguacate puede haber crecido más y ahí floreó o este ya dio sus abocatitos se entiende que no todo el tiempo permanece igual ajá entonces esta invitación para los que nos están viendo aquí acá o los que están acá es para decir mira si tú eres de los que toda tu vida trabajaste aún en días festivos oh por favor hoy quédate chá hoy es algo diferente la propuesta de estos tiempos y por cuál estamos aquí es para hacer cosas que antes no hacíamos ajá y entonces empezar a vivir la experiencia de evolución conocida ajá porque decíamos por ahí ¿para qué quiero la vida? ajá entonces es para vivir y para vivir tenemos que vivir y tener experiencia ya por ahí se publicó hace rápido este en uno de los videos que les dije acerca de la vibración posee uno bastante interesante en el ámbito de cómo lo plantean porque dice que el campo está en la mente no y está interesante porque les digo está mal esto ya me dijeron si hay agua acá de repente quieren comentar pueden comentarlo ahí no entraremos en debate sino más bien escucharemos con respecto a las diferencias que tienen entonces por eso pongo algo en la cual yo digo me podrán decir oye Omar pero tú has dicho que la mente no cambia la mente ajá está bien ¿por qué? porque no sé una escalera por más chiquita que sea tiene varios escalones ¿sí? 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 ok quítale un escalón si está chiquita pues es igual es tira quítale dos escalones ya no alcanzas una de las cosas que tenemos desde esta condición humana que nos da y ahora más con todas las partes de redes que todo el tiempo estamos criticando es que creemos que si yo ahora estoy parado en este escalón llámale el nivel que quieras ese es el bueno y los demás ya no y dices pasa en el mundo del desarrollo personal a mí me encanta esto también ¿qué crees? que ya conocí otras cosas y resulta que eso no era real eso no era cierto eso no ¿por qué le quitas los escalones a tu escalera? ¿por qué le quitas los escalones a tu escalera? pues al principio si te empiezo a enseñar matemáticas y diferencias diferenciadas ahí los que saben matemáticas díganme ¿cómo es? pues si todavía no sé ni los números ajá entonces cuando yo les digo la mente no puede cambiar a la mente ¿qué crees? pues a lo mejor primero tienes que darte cuenta que tienes mente y entonces vamos a trabajar desde la mente porque además primero te tienes que dar cuenta que tienes una cantidad de pensamientos que están creando tus historias ya olvídate que es el campo y que es la enfermedad entonces por eso puse ese video para que podamos entender que todos vamos de a pasitos de bebé entendiendo poco a poco ajá y entonces en ese ecosistema ser respetuosos de los lugares de cada quien ¿no? y entonces yo soy el primero en decir vale si pues te quieres llevar 10 años 5 años 3 años 1 año es tu vida pero yo mi talidad es prender focos poner estas cosas sobre la mesa para que si alguien toma algo mínimo diga ah caray déjalo pienso déjalo analizo déjame o como encuentro para decir ah esto me parece un pendejo porque hasta en ese proceso si tú regresas hacia ti es un punto de crecimiento para ti ¿no? entonces hoy quería poner que no todo es para todos y que empieces encontrar tu lugar haz cosas que no hacías porque estamos en una época en donde para todos para todos es un buen momento para hacer cosas diferentes ¿vale? gracias para los que todavía están por ahí ok ¿cómo vamos? ahora si vamos a perfecto estamos súper bien van los ejercicios bueno vamos a hacer hoy vamos a hacer sol, luna y equilibrio ¿vale? respiración respiración de la luna dicen por ahí va a ser muy sencilla para acá para acá para los que no ven bien en Instagram ahorita le voy a voltear entonces ok inhalo por la nariz exhalo por la nariz solo por el izquierdo ¿vale? ok vamos a empezar a jugar ¿y por qué vamos a empezar a jugar? ¿cómo aprendimos de niños? en el momento que más aprendimos fue cuando éramos niños y jugábamos y jugábamos ajá y entonces ok bueno miren si de repente se quieren poner bien técnicos tiene un hombre esta respiración y tal y tal yo les voy a decir dos cosas esta parte en lógica básica si le puse que era la respiración de la luna y estamos en el lado izquierdo y del lado izquierdo es la parte femenina ajá ¿qué va a ayudar? a equilibrar alimentar la creatividad las características femeninas o y bien importante si hablamos de cuestiones de fisiológicas va a ayudar a bajar dicen por ahí que la mujer es fría y baja el hombre es sol y sube ¿vale? bien importante para las feministas no se peleen también tienen ustedes su parte masculina y pueden subir y son sol a veces nos complicamos tanto y peleamos pero cuando les digo entonces si entiendes que este es para disminuir temperatura fíjate para bajar cuando estás ansioso sale entonces ojo yo les comparto un poquito esto pero no me crean nada experiméntenlo y entonces vamos ahorita a experimentar ¿qué pasa contigo? entonces por eso les dije vamos a jugar y entonces ¿qué significa vamos a jugar? que cada quien aquí y acá cuando lo quiera hacer si lo pueden hacer cinco minutitos excelente excelente ajá entonces ¿qué es? ah ok pero también puedo hacer contengo exhalo contengo inhalo ¿sale? ok a eso me refiero jugar permítanse experimentar con su respiración para los que han tenido problemas respiratorios no se me fuercen mucho de hecho por ahí va a costar trabajo les decíamos si le inflamos pancita o si levantamos entonces háganlo despacio para que en algún momento y no se me preocupen tanto si entra mucho va a ir o sale poco aire es como es como un músculo es como un músculo que hay que ir fortaleciendo ¿vale? entonces esta respiración izquierda solo izquierda inhalo exhalo jugando profunda cortita ajá este con pausas ajá es ¿para qué? y ustedes descubran para qué yo les compartí algo ajá pero bueno ahí está 5 minutos siguiente vamos al sol miren por ejemplo yo me levanté hoy con abierto el lado izquierdo por ahí estaba esa tarea para los que nos están viendo apenas habíamos dejado la tarea que cada X tiempo se dieran cuenta si había cambiado a ver si me soné lo traigo un ojo yo cuando me levanté este entraba más ahí ahorita estoy derecho bueno madre de la derecha está más abierto que quiere decir que estoy más racional más masculino con todas esas características más creador más barra ¿vale? entonces estoy con mayor aceler calentando mi cuerpo ajá entonces el ejercicio es igual ¿vale? entonces para si no se quiere escuchar digo a veces no se escucha bien entonces por eso estoy haciendo así la mano esa es la nuestra siguiente respiración y la otra va a ser pues la vamos equilibrando ¿vale? ah pero la vez pasada equilibramos ¿sabe? ahora lo que vamos a hacer es jugar ¿sí? estoy entrando por izquierda saliendo por derecha entrando por izquierda saliendo por derecha ah ok pero puedo entrar por izquierda salir por derecha entrar por derecha salir por izquierda al ritmo que queramos a ver entonces bueno ok esas son las tres respiraciones para el día de hoy el ejercicio que vamos a tomar hoy va a seguir siendo base menta base pulmonaria y ahora vamos a meter cuatecomática ¿vale? para los que están por allá se preparen eso este y bueno hoy vamos a usar también eucalipto ajá eucalipto y menta para los que están aquí para abrir vías respiratorias que esté todo entonces este ¿sí tenemos el palipto ¿no? ¿no? ¿tú traje? entonces este dice el no no tenemos sí sí tenemos para los que están acá y para los que están allá ahí está las que podemos usar esencias esencias para qué ah ¿qué vamos a hacer? cuando yo les dije la mente no puede cambiar la mente esto estamos hablando para los que ya llevamos trabajando si tú vas empezando este trabaja primero de darte cuenta de tus pensamientos si está muy bien ah el lenguaje del inconsciente el lenguaje de programación está en el inconsciente ajá y la mente así racional no cambia porque si no tanto tú como tú como los que están aquí nada más con leer un libro ya hubieran cambiado ¿sale? de con ir a un curso ya hubieran cambiado ¿qué es lo que transforma? a ver que te pase una experiencia fuerte te cambia ¿vale? no sé si te escuchó el tiempo y ¡pum! en un ratito ¡pum! ya aprendiste ¿no? en un ratito ¡pum! ¿qué te están diciendo esto? que la mente no cambia la mente son las experiencias con su carga emocional o sea esa parte emocional esa parte física porque llega esa parte mental y por eso esas situaciones de de rituales como ojo rituales me refiero a hay rituales hasta hasta en las escuelas en el cómo entran la bienvenida esos son rituales eso es una creación de un unos pasos en donde me hacen vivir una experiencia específica y esa experiencia me empieza a transformar ajá entonces las experiencias son las que transforman para poder hacer esos cambios y ya después no tenemos con la parte energética y el campo y todo el señor ¿no? entonces por eso hay que vivir la experiencia si tú lees 20 libros de Paranayama pero no practicas absolutamente nada nunca nunca tendrás ni idea de qué es eso a ver y me la puedes explicar y me puedes decir está mal y además el nombre correcto se pronuncia así no entonces yo sé que a algunos les gusta esa parte y está perfecto ¿no? entonces ejercicios ya está y ya está y pues bueno gracias chicos los que están por ahí nos vemos a la siguiente el día martes ah por ahí ya va a subir la segunda parte de lo del del documental del agua del mar para los que solamente quieran irlo viendo por partes por ahí puse una situación de que vamos a empezar a trabajar primero nosotros ajá para poder decir ¿sabes qué? ¿qué crees? sé por qué se hace lo he usado y además tengo esto se crea esa parte primero y después vamos por ese dispensario dispensario para gratuito para las personas que ya no quieran hacer ese trabajo y lo pongo muy claro ese mal te podrá ayudar pero no te tienes que dedicar a ser parte de eso ¿sí? ok yo uso contaguría yo no sé nada en con esto ¿se siente? aunque usemos cosas ser bien conscientes de si es para mí o no es para mí ¿no? entonces pero todos modos para todos los que no digan sabes que no es para mí pero yo quiero seguir aprendiendo ok ya está también se estaba subiendo no sé la segunda parte del video del documental del agua de mar ¿sale? entonces bye bye nos vemos